Ten mucho cuidado, eh. Que he ido encaneciendo, jajaja. ¡Ay, mío! Tranquilo, tú no tienes nada que hacer ahora. ¡Ey, tú no pones nada en la televisión! ¡Abelante! Tú siempre vienes aquí, te pones hablando, Billy. Billy es... ¿Tú supiste que fui yo quien enseñó a velar? No me cuadra, eh. ¡Sí! Tú sabes para ir para ver nada. Oye, yo tengo una canción, va. Estoy gritando y dice, gracias al suscrito que me abrió los ojos. Yo pude comprobar que el diablo es un palomo. ¡Ay, mío! ¿Él le gusta tu libro? Porque él hizo poza. Alí hizo el techo. ¡Fuerte huevo! ¡Ay, mira! ¡Fuerte! ¡Baja! Sí, le salió mal. ¿No fuiste un privado de libertad? Sí, sí. Yo hice un cien. Andaban premiado. Tenían unos inversores en el vehículo acá. Pero eso no... ¿Pero que robaron? ¡Vieron! ¡Ni que viene! ¡Ni que no viene! ¿Tú estás maquilladito? ¿Qué? ¿Tú te maquillaste? Esa es la vaina que te entregaste. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Sí! Yo soy el Balmero Loco, sí señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, tú! ¡Suscríbete al canal! ¿Y la vaina? El pein. ¿Y la vaina de pein? ¿Y la vaina de pein? Te voy a auxiliar con eso, toma. ¿Es el avión? Si. ¿Y cómo? ¿Pero esa vaina en oro? Si, ah, pero esa vaina de Billy aquí. ¿Pero esa vaina para su micrófono de oro? Ya tu sabes. ¿Y el alambre, el alambre? No, eso es inalámbrico. Mira, acá este botón te utiliza. Ahora es inalámbrico. Ya, ya. Tu sabes. Tu te cuidado. ¡Ey! ¡Vamos un cara! Mira, tu sigue como el eco. Como el eco. Volví, volví. Tu estás ahí. Tu estás relajando. Si, no, no, no. Uy, ese recano, ah. Yo soy tu. Siempre lo he querido conocer. Yo lo vi en la Vitoria. Uy, amén, tú. ¿A quién tuviste la Vitoria? ¿Eh? No, no, yo en televisión. Me veo el programa. Después yo veo mucho sin menos. ¿Tú ves? Y no te veo a ti. Ah, claro. Más que soy que me cae bien. Uno que hace el deporte. Frank Núñez. Sí. Él es como varón. Tú mismo. No, 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 no. ¿Es bueno? Sí. Y bebé, fue chévere. Sí, muy chévere. Camina. Camina, sí, 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 sí. Muy bien. Oye, yo siempre te veía. Y veía un alqueroso ahí, que se llama Cacheito. Que estaba ahí, que estuve en cómico. Él te invitaba. Sí. Te veía. Oye, oye. Ten mucho cuidado, ¿eh? Que he ido encaneciendo. Ay, 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 ay. Muy bien. Muy bien. Oye, hermano. Yo mirando, tú mirando, hermano. No te apuretas. Tú no tienes nada que hacer ahora. Oye. Te quiero hacer una vaina. Así. Esta vaina. Esta vaina. Esta vaina. Esta vaina. Esta vaina. Esta vaina. La vaina. Oye, esta vaina parece para cantar, ¿eh? Los sanetes. Los, 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 los. Ay, los altitos urbanos. Oye, es que tú quieres. Tú no imaginas que grabas por un micrófono. Oye, esto tiene uno, pero no, no. Oye. De negro, negro. Oye, Contro. Tú, tú, tú. Tranquilo. Tú no tienes nada que hacer ahora. Para preguntarte. ¿Por qué? Tú no pones nada en la televisión. Adelante. Tú siempre vienes aquí. Te pones. Sí, Billy. Tú supiste que fui yo que me enseñó a Pelaje. Sí, fui yo. Panto, allá. En Catania. Y después tenía así, allá. La valería. La vaina, allá. No me cuadra eso. Sí, en Catania. Y tú usabas para ir para Vietnam. Y era el tuto inventado. Y yo tenía un nombre. Ok. Sí, con uno que tiene aquí. Que es el limpiado. Que se llama Fray. Es el escritor Rey. Fray se tiró. ¿Eh? Fray está estiradito. Sí, está limpiecito. Era un agueroso, ya. Tenía un migotón. Oye. Te quedo con una pregunta. Vamos acá. Mira, tú me recuerdas a un jugador colombiano. Sí. Al pibe de Valderrama. Sí, la única diferencia. Es que yo soy versión pica pollo. Y él, versión. Sí, él tiene un minuto menudo. Y yo estoy roto. Tengo el bolsillo. No creo. Yo te veo. Tú. 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 Tu. Tú. 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 Tengo. Tú. Hambre. No. Yo soy de bares. ¿Tú tienes cara que baila salsas y todo tipo? No, para que tú sepas, yo no sé bailar absolutamente nada. ¿Tú sabes bailar? Pero soy amante... El hombre que no sabe bailar no sabe y se llama. Oye, muere una pregunta. Oye, entonces tú te vas a dar una vocación, ¿verdad? Yo estudié periodismo, una licenciatura en comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo también, sí, yo estuve ahí, en la universidad. Sí, yo hice un tiempo ahí en la universidad, sí. Pero yo no te vi nunca. No, porque yo tenía un Yaniqueque antes de su año, Yaniqueque, vendía pues, sin relleno. Pero yo compraba Yaniqueque, ¿dónde estaba ese puesto? ¿Eh? ¿Dónde? Aquí, lo estaba llevando a la mamate. Ah, sí, es cierto. La mamate con el cidrón. Sí, es cierto. Sí, el tuti. Sí, porque eso era lo viejo mío, yo le ayudaba. Sí, lo viejo mío. Frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Qué bien, qué bien. Oye, entonces, ¿tú estás trabajando con bebé esto? Sí, yo regresé. Porque tú te fuiste un tiempo, ¿verdad? Me salió un decreto en el 2008. ¿Te decretaron a ti? Me decretaron. ¡Oh, oye! Con Leonel Fernández. Con Leonel, tú de él. Él suena. ¿Y tú hablas con él? Con Leonel, tengo mucho que no hablo. ¿Y cuando hablas? ¿Y tú? Esa figura de él. No es. Ese hombre va tan fino que si lo dejan, se come la seta. Ay, sí, 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 sí. Yo me imagino a Tuenco Torres y él también. Escúchame, oye, sí. Yo hablo así, fuera de la televisión también. Siempre él fue mi profesor en la universidad. Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Habla varios idiomas. Entonces, él domina el francés, domina el inglés. ¿Y el haitiano lo domina? Sí, habla francés y yo creo que entiende el patuá, el creó. ¿Tú sabes quién domina el haitiano? Vinjo Castillo. Sí, oye. Oye, ese tipo, bueno. Domina el haitiano. Oye, domina el haitiano. Oye, el tipo, y Consuelo, la viejita. Bueno, él ya no lo domina, es su hermano. Oye, de que hablan, es Haití. Oye, tú le das a él un dulce, eso es un haitiano. No, si no. Mira, a ti te votaban del cuatro, ¿verdad? Sí, me cancelaron. Ibarri. No, Ibarri no, no. No, no, no. El inefable de Nelson Marte. ¿Nelson Marte? Sí, 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 me canceló de que yo tenía un tufillo a peleleísta. Tú te vas a ver, Nelson Marte. Un veterano. El viejito, ¿verdad? Sí, así mismo. El viejito, pan. ¿Él está vivo? Sobrevive. Oye. Por la misericordia. 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 Nelson Marte. Él te votó porque no era Nelson Miércoles. Sí, a la misericordia. Segurito que fue por eso. Oye, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Entonces, se gana mucho cuánto. No sale mi televisión. Yo siempre lo quería. Eso depende. Como empleado, es un salario, ¿no? Es un salario. Pero como productor, sí, tú puedes ganar mucho dinero. Y depende también. Se gana, 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 gana. El grupo menudo, la moña. Se gana dinero. Ay, parlando. Depende de la colocación. Yo no he ganado suficiente dinero todavía. Ay, tú tienes varios carros. He tenido, he tenido. Montura, montura. He tenido, he tenido, he tenido. ¿Tienes una buena montura, tú? No. Es un carro utilitario. Yo tengo un carro utilitario. Es una marca utilitaria. No, ¿qué quiere decir? Que es un carro sencillo, familiar. Nada de alta gama, nada de eso. ¿Y el carro qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué alta gama? O sea, costoso, de marca exclusiva, Mercedes-Benz, última. ¿Quién no se ve? Tuve uno. ¿No lo vendía? Sí, tuve uno. ¿Y lo empeñaste? No lo vendí. Era un clásico. ¿Era un clásico? Oye. Un clásico. Oye, un clásico. Tenía su tiempo, pero me gustaba mucho. Era mi carro soñado. Pienso tenerlo nuevamente. ¿Tú estás relajando? Claro que sí. Me gusta mucho esa marca. Oye. Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo que lo venga? Tú eres tranquilo. Te enamoras, papá. Tienes tu nueve, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Sí, yo tengo 30 años. Claro, no, tú eres tranquilo, papá. Venga acá. Una vez también oí un sonido que tú estabas en la iglesia. Sí, también. Entraste a la iglesia. A la iglesia. Y saliste de ella. No, nunca sale. Oye. En el 2010. Oye, el suscrito, ahí está frío. Tú supiste, ¿verdad? Él me dio su WhatsApp. Yo lo tengo. Sí. Si a él le gusta esa relación personal. Oye, yo tengo una canción. Estoy cristiano. Dice, gracias a Jesucristo, que me abrió los ojos, yo pude comprobar que el diablo es un palomo. Ay, hijo, no. ¿Pareces vos urbano? Sí, urbano. Gracias a Jesucristo, que me abrió los ojos, yo pude comprobar que el diablo es un palomo. Gracias a Jesucristo, que me abrió los oídos, yo pude comprobar que el diablo es un ardito. Guau, pero eso vamos a grabar. Vamos a grabar. Ay, no me hago buena. Yo tengo un amigo que tiene un buen estudio. Oye, no me digas. Sí. Oye, pero amigo de Omega. Es un bacano, el pueblo. No, no, no. Omega tiene un disco que yo un día, a ver, una vez le caí a trapo, el ignorante, el me ignoró. El es un ignorante porque me ignoró. Un tema que él tiene, Cristo te ama, hey, Cristo te ama, hey, Cristo te ama, no te falla, él te salva, él es bueno, hey. Esa es una versión tuya, muy buena. Sí, yo le pago a Omega, pero tiene un grupo guatemalte al lado, tú le pago, me quitaba. No, pero eso era Papi Juan, ya Papi Juan murió. Ay, sí, hermano y el de él, es muy triste eso. Sí, sí, se pegó suena. Mira, pues, sí. Entonces, ¿por qué tú estás en S&N? No, nunca. ¿Eh? No, no, nunca. Yo he trabajado en S&N. ¿Y tú no haces esa vaina? Yo estuve en CBN. ¿Y no la misma vaina? Bueno, es parte del personal, Fernando Jasún, Alicia Ortega. ¿Qué es ese Fernando Jasún? Él era camarógrafo, se fue a Estados Unidos, brilló en Univision, Miami, y luego vino para acá, contratado por el Grupo Financiero Popular. Ese apellido nunca ha pasado, hombre. Fernando Jasún. Él es de Jaina. Sí. Oye. Un chico bueno. Fernando de Jaina. Él es de Jaina. Oh, yo nunca he visto, yo no había mencionado, me lo han mentado. Él siempre está en el voleibol, tú lo, cuando están jugando a las tiendas del Caribe. No, él es como un promotor. ¿Qué es lo que usted? ¿Él le gusta el voleibol? Porque tú eres soposa. Alicia Ortega. Tú eres el que fue a la voleibol, mera. Fuerte, paja. No tanto. Sí, le salió mal. No tanto. Le salió a ñojo. No, no tanto. No exagere. Oye. No exagere. ¿Tú lo miras a él? ¿Le enfermó mal? Trabajé con él hace mucho tiempo. Oye, pa, yo me saco con este tipo. Oh, cuando tú quieras, él también apoya mucho al baloncet. El aliso teca. Es cubana. Cubana. ¿Y yo me voy aquí? ¿Ella es la vida de Fidel? No, su familia tiene a su papá, creo que cubano, y ella nació en los Estados Unidos. Mira, entonces, tú estás en otro sitio. Bueno, ahora... ¿Qué te tranquilo? ¿Qué te tranquilo? ¿Qué hay un problema? No, aquí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Sigue, sígueme encierro. Tengo poco cabello ahí. Sígueme encierro. Yo ahora estoy, hace cuatro meses, desarrollando un proyecto, junto con Francis Moya. Francis. ¿Te acuerdas el trifolio? El cacarrabia, de Punto y Coma, que trabajó muchos años en Super Canal. Ana Jiménez. No, no sé quién es. Él tiene una guarda. ¡Ay, el malcriado! ¡Qué malcriado! Sí, que trabajó en galería internacional muchos años. Entonces, hace cuatro meses, comenzamos un proyecto que se llama El Matutino del País, o El Matutino de Nosotros, de 7 a 9 de la mañana. ¿Y él tiene que ver en un día, pero hace? Sí, claro. Mucho gusto. Sí, va a quedar, no tiene una lengua. Sí, él es medio malcriado, padre, malcriado. Sí, yo sé que él, va a dar. De Salcedo, de Salcedo. ¿Eh? ¿Eso? Es así un partidito. Se brilla de Salcedo. No, no, no. ¿Por qué dices de Salcedo? De la provincia, Hermanas Mirabal. Oye, dime de la política, la página de la política, ¿qué página? Todavía yo no sé. Oh, da hijo, mira. Dime. Recordarte a Corforana, ¿eh? Oye, oye, Juanjo, vayan a política, oye, te voy a mentar, te voy a mentar tres. Dale. A ver, Leónel, el líder del PLE, es tan bacano, es tan bacano, para, 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 bien, Miguel. ¿Qué es lo que conoces? Oye, lo que no, yo para... El MVP. Sí, el MVP. Yo conozco, un día un amigo me llevó allá, un amigo, yo nunca hablaba con él, porque yo con un pájaro, un cachéito, un agarroso, un comediante. Él me llevó allá, y en una navidad me dio una canata. Soberto. Ay, me mandó un sagre con un cachéito, ya tú sabes. Se ha liquidado. Ay, muchacho. Cachéito, el que yo conozco, no es así. ¿No es así? No es así. A mí me han dicho que él es serio, el vaina, sí. Muy serio. Sí, un agarroso. Cachéito, un agarroso. Cachéito de la generación de percusionistas, de Guirero. Sí, me cambió. Es el mayor éxito que ha tenido. Dice, bueno, no me va a dejar de Paulito Barriga. Es una escuela. No me va a dejar de Paulito Barriga. Sí. Ay, Cachéito se caracteriza por tener muchos hijos. ¿Qué tiene muchos hijos? Uy, por tal vez. Superó a mi hermano Sergio Vargas. Dame, yo no hablemos tanto de eso. Ya que no, Sergio Vargasña, vámonos contigo. Mira, entonces, la política de Aver Martínez, ¿verdad? Lionel, Miguel Vargas, los que aspiran. Sí. Guido está haciendo su trabajo. Eso, Guido es hijo de una figura muy importante. ¿Cómo? Que Balaguer, Guido nacía, Balaguer, Sí, Balaguer fue para Guido. Se le creó, Balaguer. Sí, Balaguer no era fácil. ¿Tú supiste lo que pasó con Balaguer? No. No. Ni que Balaguer ni que lo tienen allá arriba, ya están bajas. Ni para la gloria ni para el infierno. ¿Está en tránsito? Sí. ¿Tú sabes qué le pasó? Pregúntame. ¿Qué le pasó? Oye, Balaguer no le digo como yo voy allá. Me estaba ofreciendo a vicepresidencia. ¿Y esa niña tan linda? Ay, por eso es un curro. Ay, por eso es un curro. Ay, papá confinente. Oye, la vaina Balaguer. Oye, ya. ¿Qué pasó? Le ofreció la vicepresidencia a Jesucristo y eso le dijo ¿Qué ha pasado? Oye, por eso no es nada. No hizo un caso y corrió para el lado de Satanás. Ponde Satanás, ¿no? Ponde Satanás y luego Satanás. ¿Qué pasó? ¿Dueño tú y dueño yo? ¿Y Satanás le dio? ¿Y quién va adelante? Yo, no, yo, Satanás le dio. Vuelve ahí, en el tema. Oye, mira. Tiene 20 años. Sí, Luis Abinader Martínez. Bueno, las encuestas dicen que es el favorito. Luis Abinader Martínez. No, Luis Rodolfo Abinader Corona. Luis Abinader Martínez. Luis Abinader Martínez. El libanés. El libanés. Que nació en el Líbano. O sea, de origen libanés. Claro que el Líbano. Eso está. Eso es Martínez, ¿Por qué los blancos? Eso son, forman parte de los países árabes. Tú estás largo. Esa gente tiene bombas, ¿no? Son. Son gente muy laboriosa, los libaneses. María Laturca. Tú no sabes quién es María Laturca. Una señora, en la José Reyes, que vendía frío frío, con conectos, con todo esto. Era del Líbano, pero le pusimos María Laturca, o le pusieron para la época y ella falleció. No me digas. ¿Y ese barrio que tú eres? Mira, yo soy, yo nací en Villajuana, frente a la Escuela República. Es una palomería, tú decís que tú no sabes bailar salsa. De Villajuana no se baila salsa. Yo me le di ahí. dice bailar bachata, pero merengue, ajustadito. Ay, eso es más fácil. Bueno, pero bailo eso. Mira, para acá, para que me no baila. Tú un tincu, tincu. Pero tú tienes la clave, yo no la tengo. Yo soy el barbero, el tuti, el barbero, tuti show. Yo soy el barbero, tuti. Pero, pero, pero eso eres tú. Porque tú naciste con la clave. Yo soy, yo soy, yo soy el barbero, tuti, barbe show. Verá, verá, como yo pego a todos los famosos, sí, señor. Si te corto la nariz, ella me encanta. Una versión de, de un pueblo de gran campo, el barbero. Oye, sí, eso fue el caso al tatarabuelo mío. Cuando estaba Andy Montañez. Sí, Andy Montañez, está vivo. Sí, Andy Montañez. Oye, bacano, bacano. ¿Sí, bacano? Bacano. Sí, un bebo, no, en Nueva York. Bacano, yo le dije, un verano en Haití. ¿Tú nunca ves un verano en Haití? Sí, te preguntaba, San Carlos, ¿qué no? En Villas Agrícolas. Estudié en Villas Juana, en el Colegio Salado Corazón de Jesús. Oye, en el archillerato, lo hice en Miraflores, o sea, en el Panamericano, pero sí me identifico más. ¿Usted es un riquito? No, yo vivía, mi casa era de madera, en la 11 de julio. ¿Usted no estudiaba en el Valle de Miraflores? En Miraflores, sí. no, porque eso está lleno de flores, que estoy mirando, todo. En un sistema de reformas. ¿Eh? Sí, yo me formé muy bien ahí, muy bien en valores, en habilidades. ¿Tú nunca me viste, papá, en esta banda por aquí? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Oye, el Correo de Levaristo Morales, si no me falló. Oye, qué bacano. Sí, nunca. Oye, oye, te quiero un trono para estar en un camión, papá. Tú, tú, mira. Un tronzo, papá. como tú ven aquí, ya yo, qué sé yo, y aquí. ¿Tú vas a estar fijo? Sí. O sea, dejo a Billy por ti. ¿Tú le dices? Pero Billy no pide propina. ¿Eh? Billy no pide propina. ¿Tú no tienes que decirle nada, hay una que se quede entre nosotros. Los hombres se guardan secretos. Esas cosas de hombres, no se guardan secretos. ¿Qué moña? Papá, yo la cojo. Uy, me teniendo cuidado, porque papá, ahí está, fray, fray. ¿Fray el chivarro? Y fray. No, no hay que chivarro. Es chivarro. Mirá, mirá. Sí, fray. Yo lo conozco como un tipo serio. Sí, es serio, por más, el baile de esa Billy, vamos. ¡Fray, hermano! No digas la Billy, la vaina. Tranquilo, tranquilo. Pero a mí no me conviene, porque yo soy una persona que trato de ser correcta. Sí, no, tranquilo, no, venita. Tú sabes, no es para yo donarlo, uno, amigo. ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? ¿Qué tienen mis zapatos? Mister Zapato. No, 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 no. ¿Qué zapato no son tuyos? ¿De quién es? De Charol. ¡Ay, Charol! ¿Qué zapato no son tuyos? ¿Cómo es? Yo sabía que venía para un... ¿Qué zapato ajero? De Charol. De Charol. Tú me preguntaste por la situación política. Sí, La que el presidente sale puntero. ¿Cómo si puntero la punta? O sea, no, que presenta números importantes, a veces 50, o sea, que puede ganar en primera vuelta, en otra, sale por debajo. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene un potencial terrible porque tiene la tasa de... Ese llama él. Abel Martínez. Ese que llama Abel Martínez. Abel Martínez. Y Leonel Fernández, él mismo se ha proclamado como el líder de la oposición. Ahora bien, yo quiero ser concluyente contigo. Sí. Si la oposición no se une, si no hace un gran acuerdo, estoy hablando de... Se ponen se a pandillas. El PRD, que mencionaste ahorita, Miguel Vargas Maldonado. Sí, se huele. Es un mediador, anda buscando... Sí. Anda buscando... Tiene la cara ahora, pero tiene el corazón de un niño. Yo lo conocí. Lo secó y nomás lo visto no se vale. Y yo, no, yo le tiro el líquido. Es un bacano. Ay, para los noventa. ¿Cuánto te amo? Para los noventa yo conocí a Miguel Vargas, le decían Miguelito. Oye, Miguel Vargas Maldonado es un PRDista de muchos años. Sí. Su familia, él, muy vieja militancia. Sí. Y él es un gran mediador, le está buscando un acuerdo, igual que José Fran Peñaguaba. ¿Ese es Gordón? ¿Ese es Peñagómez? No le diga a Gordón que eso es discriminatorio. ¿Eh? El hijo mayor de Peñagómez. Ey, estoy en la boca, yo lo oí. Ay, yo lo oí en la Victoria. Cuando yo pago, uno lo tira, me enseñaba, uno ve las redes sociales, uno tiene, uno tiene su celular. ¿Y en la Victoria hay televisión? Sí, de todo. ¿En el patio, en Alaska o en el área común? En Guino. ¿O en la enfermería? Ey, tú hiciste tiempo, te lo sabes todo. Yo he ido allá a la Victoria. Oye, oye. ¿tú caíste preso? Sí, yo hice un tiempo. ¿Qué te pasó? No, tú, oye, muy triste. No me titube. No, no, ahora soy yo el entrevistador. no, tranquilo, hombre, tú y yo, tú es. Bill lo sabe, pero no se vuelve a ganar. Yo hice un tiempo. Pero a Bill no le conviene que tú estés promocionando eso. No, ¿por qué tú fuiste al final de la vida? ¿Tú fuiste un privado de libertad? Sí, yo hice un tiempo. A mí se me acusa que tenía un, yo andaba como una pana, me cago. ¿Qué es un cinco? Un cinco, tranquilo, y todo. Oye, andaba como una pana, viajero. Y los tigres andaban becados, andaban premiados. Tenían unos inversores en el vehículo. Pero eso no, ¿por qué robaron? Oye, cuando se tiraron la gente, la cuesta no la tiramos, así me gomé. Ay, mirá todo el mundo. Ah, pero no era aquí, ¿qué se gomé? Sí, yo no me voy a comerse. Aquí encontraron unos cinco kilos. Ah, uno no me gomé. Y apareció un inversor, una para con 50 kilos. Por eso es mínimo. ¿Y cuánto vete uno? Eso es mínimo. Unas mangas. Tenete. Eso era para prender un mall. Sí, yo no era lo que yo andaba a mercado. No, eso era un gulambón. Para mercado, para mercado. ¿Y le cantaron cinco? Ay, 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 las huesas, eso es la mamá, las huesas. Con unos inversores. Los huesas son buenos. Ay, las huesas. Pues mi nombre es Arturo Estrella. Arturo Estrella. Venga, me dice Arturo Estrella, ¡ame el tuti! Venga, un cinco. Ay, a todos, amigos míos, le dieron un 20. 20. Ay, un 25. Ay, están haciendo tiempo. Ay, sí. Y yo, y conmigo se portan bien. Yo termine el derecho. ¿Dónde anda? ¿Dónde mandanme a mí? Me salí de libertad condicional, que me llamen. Oye, tú vas acá. Claro, si no tienen que cumplir. Yo no sé lo que ponen del sol, que yo rezo. cierto comportamiento. Ay, yo no sabía por qué un inversor que había preso. Pero yo no sabía, pero si a un inversor que le metieron cocaína o fentanilo o todo eso, eso sí es peligroso. Ya, mamá. Esa es la violación a la ley y se fue un 288. Yo salí, vine para acá. Oye, yo vine de la victoria para acá. Pero tú luces muy sano. Ya tú te retiraste. Sí, yo no, yo no quiero que te haga, yo no quiero que el cielo ambrano. Yo no vengo con mujeres, yo no vengo con mujeres. Tío, lo vio ahora. Tú te ves. Yo no quiero, yo no quiero un viajero, no vio ahora. Ni que viene. Una curiosidad. Tú estás maquilladito. ¿Tú te maquillaste? De la vaina que tú entregaste. Sí, sí. Mira, tranquilo, tiene maldad, tiene de San Carlos. Ahí es que está la purellia. ¿Qué es lo que? Sí, ¿Qué es lo que? Sí, tranquilo. Eso te va a hacer que modificártelo. Porque ya está como muy oldie. Sí, yo no. Retro, muy retro. Te salió de ahí, no te estoy diciendo, te salió de ahí. Ahora son colorinados. Salió de ahí, mi hijo de ahí. Ay, la familia me lo sabe que yo salía de la victoria. Por eso el olorcito. ¿Eh? El olorcito. Sí, tranquilo. No me dio trampa, mire y me puso. Oye, mete esa maña que te, ¿Qué te vayas a ti? ¿Qué te peladas? Billy, Billy es chévere. Es chévere, bacán. Yo pude lo limpiar. Me gusta el flow de Billy, ahora. Me gusta el flow, me lo voy a hacer. Billy, yo pude lo enseñar, como el otro que él tiene, a Frye, que está allí. Oye, fue que lo enseñé. Esta vaina de biose mía. Frye se ve muy bien, tiene unos zapatos, no. Casi floche. Oye, oye, todo rico, bacán. Casi floche. Ese señor se estaba acá carando. ¿Sabes quién se parecía? A las seis en punto. A las seis. ¡Esto fue la vaina de biose mía! ¡Ven! ¡Ven! Oye, él se parecía. ¡Ey! Mira. Dime líder. Estuve así de este lado. Así mismo era él. Mira, él se parecía. A las seis en punto. Y a las seis, y a las doce y media. Está muy bonita esa camisa de drill. A ver, yo le enseñé a él y a Billy. Un placer conocerte. Oye, seguimos. Mira, monstruo. Cuéntame. Entonces, yo creo que ya hemos terminado esta vaina. Yo espero que tenga un evento. Mira, entonces, no me diste nada. ¿Quién? El presidente de Cicaday. Bueno, si no se une la oposición. Ahora bien, hay una situación que a mí me gusta, o sea, siempre recordar, con factura eléctrica alta, con comida costosa, con una casa de desempleo. altísima, con los huevos carísimos, con el arroz. ¿Y que se está cargando la avena Fuera? Bueno. Hoy yo te amanezca. Tú no has ido a los pueblos, los pueblos. ¿Cómo están los candidatos, los pueblos? Alcalde. Mira, yo estuve en Monteplata el fin de semana pasado. Sí. Y es abrumador la propaganda del partido oficialista. Por encima, tú encuentras cinco, seis, siete, veinte afiches. A la entrada de Monteplata. Y tú puedes ver alguito de la Fuerza del Pueblo. Yo tengo mucho pan en San Cristóbal. En San Cristóbal, también, cuando tú vas por la seis de noviembre, tú encuentras cuatro o cinco afiches de candidatos del oficialismo y quizá uno del PNB, uno de la Fuerza del Pueblo. Ahí te dice que hay vocación, vocación de continuar en el poder. Que no es nuevo eso. Bueno, Tuti, eso lo sabe todo el mundo. Voy a ahorrar desde el Pago. Oye, seguimos, oye. Sí. Lo alcalde, lo alcalde. Bueno, lo que está haciendo el gobierno que denuncia a la oposición es una compra descomunal. ¿Él era la compra? ¿Él era la compra? Comprano, conquistando a través de obras, las gobernaciones, garantizando. Eso es lo que denuncia la oposición. Oye, me dice un pájaro, me dice un pájaro. Te pájaro. Bueno, un pájaro me estoy volando. Que hay un tipo en Haina que se llama Antonio Brito que dice que está arriba con todo. Él es alcalde, la Haina se llama Quita Bormija. Quita Haina. Quita Sueño. Quita Sueño, ¿qué le llama? Él es alcalde ahí, la pila dice por Haina. Ese bacano. Yo no lo conozco. Antonio Brito. Yo conozco a Osvaldo Rodríguez. ¿Ese es el locutor? No, el alcalde. El de la organización militar que dice Osvaldo CPICP, ¿no es? No, no, no. Osvaldo, un joven del PRM parecería que ha hecho una buena gestión. Si se realiza, ese era su segunda gestión. Me dice que se estaba atacando. Ese pueblo, yo soy un toro. ¿Jaina? Sí. Me dice que ahí está Antonio Brito, qué bacano, Antonio Brito. Porque Jaina, San Cristóbal tiene muchos municipios. Pero bueno, en Jaina. Pero que en Jaina se llama Osvaldo Rodríguez, el alcalde. El alcalde. Pero tú estás hablando de Quita Sueño. El alcalde Quita Sueño, pero está pirando en Jaina. Bueno, Antonio Brito, ese es el nombre para Antonio Brito. Es bacano, el que tiene los nombres allá arriba. Bueno, tengo que averiguar. Yo tengo que arreglar el acero, papá, yo no sé. Ya tú no tienes tiempo. Las elecciones son en febrero, el 18, domingo, 18 de febrero. Ya no hay cambio. ¿Están en diciembre? Yo creo que ya la Junta cerró los cambios de domicilio, creo. Yo voto donde sea. Yo voto donde sea, aunque sea en el círculo que ustedes yo voto. Es que la democracia no puede ser así. Oye, yo voto donde sea. A mí me ponen a votar en un sindicato. Pero tú lo que estás diciendo es que va a vender tu voto. No, yo no estoy diciendo eso, lo estoy diciendo que yo voto donde sea. Pues yo voy a votar porque no voy a candidato presidente a este país. Yo tengo que votar, tú te inventado. ¿Qué tiempo? Pero todavía tú tienes cédula. Hay que relojarte la cédula. Iba a decir, tú tienes cédula de preso. Hay un proyecto de que los privados de libertad, los presos, puedan votar. Oye. Bueno, está bien, pues ya tú sabes, papá. Cuídate un placer. Ven por aquí, ¿cuánto vienes? Yo le digo, yo le digo. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto te doy? Lo que tú me des. ¿Por fuera? ¿Qué? La milón. Por aquí sí recortan caro. No, tranquilo, propina, tranquilo. Ah, la propina. La propina. Está bien, me siento bien. Tranquilo. Me siento. Tranquilo. Pero mi hermano. Quiero felicitar. ¿A mí qué puedo ver entonces en televisión? En televisión, almorzando con Bebeto, cada lunes, por los canales 108 de Claro, 75 minutos, almorzando con Bebeto. Eso me lo esperas, comiendo. Y en Altice 75. A ver una, almorzando. Y el matutino del país, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por el Canal del Sol. Canal 65, canal 6. Entonces, y los fines de semana yo tengo una versión de República Musical, radio y televisión. El estreno cada domingo a las 7 de la noche. ¿Y qué presenta mi band? Yo presento videos, entrevistas, y en la radio, en realidad, quiero burlar, te lleva Tokicha, que te va a burlar si te va a burlar, Tokicha. Yo soy pan de ellos, pan. Bueno, pues lo voy a pensar. Sí, yo soy pan, 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 hermano mía. Oye, hermana mía, 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 o Tokicha Altagracia. Tokicha. A mí me gustaría conversar con ella, ella tiene mucho que aportar. Yo le tengo Tokicha, y Hongito, y no Hongito. No, no, ya, con Tokicha. ¿Va rating? No, yo no quiero rating así. Y Hongito. No, a mí no me interesa eso. Te voy a llevar a uno que está más limpio, el mayor. El mayor. El mayor tiene una mujer presa. ¿Eh? ¿Eh? ¿La metió presa? No, por violencia de gente. ¡Nieva a todos! Tranquilo, espérate, quise usted. ¡Ay, pan, pan a los tigres! ¡A los tigres! ¡Tigres no hacen marrejas! ¡Tigres no hacen marrejas! ¡El tigre no roba! ¡A ti! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.